Hola que tal amigos de youtube, bueno vamos a realizar el día de hoy la llave espada para Renault Megane ha sido un poco tedioso la elaboración pues de la llave de ceros entonces después de haber hecho la lectura de la puerta nos vamos para Renault Laguna le damos ok y ingresamos el corte, digamos este es 113111 4, ese es nuestro corte y le damos aquí en 2.95 de profundidad y le damos continuar ya ahí la máquina hace la lectura listo bueno aquí luego de realizar la impresión aquí la máquina está haciendo la lectura de la llave para realizar una copia en caso tal de que se hayas conectado al sistema entonces después de leer le damos llave de corte y aquí lo ponemos en 0.98 o 1.3 y estamos pendientes del corte para que la profundidad no vaya a ser mucha y estropee la llave esto es para Renault Megane de ceros después de lectura con Lynch esteowner le damos a la频g soátic para que se muettre de tronco y aquí lo damos al señor el torneoini le damos a la electricidad entonces lo ponemos en67